Si hay un lugar en Santiago de Cuba con un ir y venir indetenible de personas hacia cualquier destino, es la calle Enramadas. En este corredor peatonal se entremezclan a cada segundo santiagueros y visitantes, desafiando el asfixiante calor que mantiene viva esta tierra. Pero en la historia de esta ciudad que ya llega a sus cinco siglos, Enramadas siempre fue el epicentro comercial y su esplendor no es privativo de estos días. Somos herederos de la riqueza arquitectónica de otra época, llena de balcones y ventanales coloniales, neoclásicos y arnavó. El uso de algunos edificios ha cambiado y unido a su conservación, hoy esta calle mantiene su vitalidad. Sin embargo, el placer por su paseo muere antes de terminarla. La oficina del conservador de la ciudad amplía sus trabajos de rehabilitación en el segundo tramo, para incentivar el interés de las personas de continuar su recorrido hasta la Alameda. Es nuestro sueño y estamos poniendo todo el corazón en esto, que el comportamiento que tenemos en el tramo 1, o sea desde Plaza de Marte hasta Corona, sea el mismo, desde Corona hacia el paseo marítimo, o sea vincular al paseo marítimo. En Ramadas es la calle, es la columna vertebral del centro histórico que une esta zona alta de la ciudad con los proyectos, o sea con el paseo marítimo que también hoy se ejecuta, es parte de otro proyecto. Así será una vía premiada para que lugareños y visitantes encuentren espacio para la cultura, comercio, ocio y entretenimiento. La herencia de antaño con los toques de estos tiempos hará de la calle en Ramadas el corredor patrimonial por excelencia de Santiago de Cuba. Y Bianna Ríguez Santana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.